¿Qué pasó? No tiene idea. Quédate tranquila, Narin. La misma Oslem de siempre ya la conoces, tratando de llamar la atención a como dé el lugar. No hagas caso. Mejor ignórala. Oslem, ¿cómo haces para crear tantos problemas siempre? Cadrillé, pero ahora que fue lo que dije. Mentiras. Y fue por eso que te golpeé. Pero aún así no te calmaste, Oslem. Sé inteligente. ¿Acaso quieres que Kendall te envíe de nuevo con tu padre? ¿Te gustaría? Baran no es hijo de Kendall. Esa es una gran mentira que tú inventaste. No lo entiendo. Cállate. Y deja de causar problemas. Ya has hecho suficiente. Pero ¿por qué pensaría eso? No tengo idea de qué hablan. Solo escuché que se referían a una carta, pero jamás la vi. Ajá. Y luego fuiste con Hebrú y le dijiste que descubrirías toda la verdad. Oslem, entiendo que te manejan las emociones por la situación. Pero te equivocas. Estás persiguiendo ideas locas, pero no sabes lo que en realidad pasa. Verás, Kadriye. Si piensas que esto complica las cosas, solo espera. No hagas eso, por favor. No has comido nada. No quiero. ¿Cuánto tiempo más lo harás? ¿Qué quieres, Ibel? ¿Debería aceptar todo y fingir que estoy bien? ¿Así que decidiste morir de hambre? Es mejor morir que vivir con vergüenza. ¿Qué? Kendara. Narin, cállate. Por favor, ya no hables de eso. Ya le dimos una lección a Oslem, ¿entiendes? Ya la carta desapareció. Sibel, ¿qué te parece? ¿Te gusta la cuna de mi hijo? ¿Acaso importa si me gusta o no? ¿Por qué me lo preguntas? Como quieras. La habitación está muy cómoda. Escucha, Sibel. Ustedes ya no están de visita aquí. Bajen a cenar. No, por favor. No ves nuestra situación. ¿Cómo podríamos cenar con ustedes? Las quiero en la mesa esta noche. Ya dije. ¿Qué habitación tan cómoda? ¿Te parece cómoda? Ese hombre es un infeliz. La vida es un infeliz. CC por Antarctica Films Argentina